No, lo que dice es ese raya, tío, y el tipo de handicap y no raya, mira eso, ya estamos aquí. Me sabe lo que voy a hacer, estratégicamente. Le voy a dar al start, a ver si se van. Y yo, minuto 30, 5-1, loco. Minuto 30, eh. Y voy a esperar un ratito a ver si se van. Ahí está. Creo que lo voy a guardar y todo. Es que ha sido psicológico, eh. Yo te he dicho, le voy a dar al start y se van a ir ellos solos. Ha sido psicológico, eh.